Eso es más grande que la Biblia, lo que dicen esos libros de reglas, usted diga, men, y por resplendición, en el embrague, ay, 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 sigue invicto, beer mahan, beer mahan, por favor, que puede celebrar una victoria como esta, es un agucheo masivo lo que hay aquí, y, pero, ah, bueno, yo honestamente, ahora se voy a hablar muy en serio, creo que esto aleja mucho más a Mustafa Ali de acercarse a una luz de la vida, lucha contra el campeón de los Estados Unidos más joven en la historia, y mucho menos, a optar por el título, ¿qué estás haciendo? Claro, yo no, no me vas a involucrar, esto es increíble, wow, ahora, esas fotos, esas fotos van a recorrer del mundo, yo creo que Mustafa, de alguna forma, no como él quería, va a ser bien famoso, ¿Mesa? ¿Mesa? Ahora le están dando ideas a beer mahan, usando a beer mahan, y beer mahan se deja usar así, como me encantaría que revirtiera este asunto y los hiciera atravesar a ellos todos la mesa, por favor. Beer mahan tiene la necesidad de demostrar que él es el más fuerte, tiene la necesidad de demostrar... ¿Qué? Oh, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? Alguien quiere desquitarse de lo que le pasó a Dominic y vienen, ahora hablando de las redundancias, ambos dos en dúo, al unísono y a la misma vez. O sea, que ellos no vienen solamente a salvar a Mustafa Ali, sino que vienen a saldar cuentas pendientes. ¡Mira, mira, mira! ¡Por el aire cayó en la trampa el muchacho! ¡Ay, Rey, tu hijo! ¡Oh! ¡Impacto de la costa! Oye, pero qué cobardía, dos contra uno, ¿no? ¡Ahora es cobardía! Cuando eran tres contra Mustafa Ali, no decías nada. No me cambies el tema, tienes la necesidad de cambiarme el tema todo el tiempo. Tú tienes la necesidad de demostrar que eres un... Dos, hay ahí, y afuera hay uno. Nada que digas me puede ofender, así que tiro con ganas, aunque sea para adentro.